Yo sí aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, teníamos opción. Yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal, no, déjalo así más bien. ¿Qué pasa con la guitarra para zurdo? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Aquí llegaron los tome, ¡muy! La guitarra para zurdo. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no tiene grúa el día de hoy por la cuña navideña. El único programa que es bueno, bonito y barato. Bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez, como todos los jueves, como todos los viernes. Su cita habitual con la estrivencia audiovisual, con el underground de la política. El día de hoy estamos de lanzamiento. El día de hoy, aquí está, mira, en la camisa de los Comemais. Gabriel y los Comemais. Como el invitado de ayer fue un éxito, hoy decidimos traer a otra persona. Bueno, vamos a ver si tiene la misma destreza del señor Moisés, que tenía nueve años de edad. Tiene nueve años de edad. Y este señor que vamos a presentar el día de hoy tiene 48 años en la música. Así que, bueno, no se vayan a perder este programa. Este programa. Miren, señor. Súbale la música ahí, hermano. No sé qué está pasando el día de hoy. Se descontrolan cuando no tienen la zona de confort habitual. Tenemos la noticia, por favor, pónchela. Se descontrola la gente. Agrupación Los Guaraguay llegaron a Venezuela. Esta es la noticia de Telesur TV. Agrupación Los Guaraguay agradece el apoyo recibido por el gobierno de Venezuela y las muestras de solidaridad ofrecidas por parte del pueblo hondureño. Yo lo decía ayer, los guaraguayos son como los Beatles de Centroamérica. Aunque el pacto dice que son los Beatles de Nicaragua. Los escuchan mucho allá en Nicaragua, al pacto y a los guaraguayos, pues obviamente bastante, hace mucho tiempo, desde los 70, los 80, cuando los movimientos insurgentes, pues, estaban clamando por libertad y justicia y entonaban sus canciones como un himno, una oda a la batalla por la dignidad y la justicia. Siguiente noticia, señor director. Cuando usted desee ahí, 500 mil beneficiarios del bono navideño del carnet de la patria fueron anunciados este viernes. Marquito Daniel anda preocupado porque se le dañó el teléfono y no sabe cuándo va a recibir el mensaje. Entonces hay más de uno que anda, ah, tratando de buscar un telefonito, ah, no me llega el mensaje. ¿Qué está pasando? Este, esto fue un anuncio hecho por el vicepresidente Tarek El Aizami el día de hoy. Vamos con, eh, asignan nuevos bonos a través del carnet de la patria. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Ahora Colombia amenaza con posibles sanciones contra Venezuela. Esto dijo el vicepresidente de ese país. No sé qué fue lo que dijo. Lo cierto es que por ahí anda hablando el candidato presidencial Vargas Lleras diciendo que Venezuela es un peligro para todo el continente, que hay que hacer algo ya con esas ovejas descarriadas de la ideología conservadora y santanderista. Ahora, eh, vamos con la siguiente noticia, señor director. Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Así lo indicó el informe antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que si bien reconoce que los avances en la lucha contra los cultivos ilícitos avanza, advierte que se dio el incremento más grande jamás registrado. Esto es lo que le debería preocupar, pero claro, como esa es la caja chica de la burguesía colombiana, ¿verdad? Cuando no es el contrabando de extracción de Venezuela, cuando no es el ataque a la moneda de Venezuela, la caja chica de la burguesía colombiana, toda la clase política colombiana inmiscuida en estos haberes y en estas acciones comerciales. Producción de cocaína es lo que los ha caracterizado siempre. Y Estados Unidos le sigue dando coñazo, igual no importa si sean aliados y sean una especie de procónsul el señor Santos. Vamos con la siguiente noticia, señor director. El Departamento de Estados Unidos sufre la peor crisis de droga desde los años 80. Un informe estipula que entre el 90% y el 94% de la heroína consumida en Estados Unidos viene de México. Esto es un poco para que sigan hablando de las situaciones y no se den cuenta. Inclusive en estos días hubo una encuesta y los jóvenes, la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos considera que el mejor modelo que los representa, o el modelo que los representa más a ellos es el socialismo y no el capitalismo. Porque ya han visto bastantes cosas del capitalismo. Vamos con la siguiente noticia, así es que tenemos otra noticia más, señor director. Víctor Hugo Majano, hablando de Telesur TV y a propósito de la libertad de expresión. Bueno, ellos han sacado un programa que se llama, un programa del señor Roberto Navarro, era el programa que más tenía rating los días domingo, había superado al señor Lanata, al gordete Lanata. Ahora, el día de hoy, el canal C5N, porque además, si tú no te alías a Macri, Macri llega y te dice, bueno, tienes un problema financiero con los impuestos, tienes un problema acá, puedes caer preso, por favor, sácame a Víctor Hugo Majano, sácame a Roberto Navarro, saca a cualquiera. Y ahorita hay una especie de unidimensionalidad del pensamiento, como lo diría Herbert Marcuse. Vamos con la siguiente noticia, de acá Solidaridad, no tenemos más noticias. No tenemos más noticias, señor director, el día de hoy estamos de lanzamiento, así que no se vaya a perder zurda conducta. También tenemos muy buenos, muy buenos, muy buenos videos por ahí. También tengo que decirlo, me duele mucho, pero se escapó un vampiro, se escapó el vampiro Ledesma, llegó a Colombia, obviamente, llegó a Colombia y se dirige hacia España. Al papá también del señor Capriles Radonsky le acaban de otorgar la nacionalidad española. No sabemos si hay una raya amarilla cuando él pasa por la estela del terror que le genera y andan medio asustados, porque lo que viene es justicia. Y justicia, pero de la buena, de la buena, de la buena, como debe ser, como debe ser. A propósito, seguimos mandando empanadas chilenas a la embajada de Chile y no nos las aceptan. Por favor, las empanadas chilenas las hacemos con mucho cariño para Freddy Guevara. Saludos a los muchachos que están allá de la resistencia, clamando por los 200 millones de bolívares que nunca les llegó, que los tenía en efectivo Lilian Tintori. Bueno, esto es zurda conducta, venimos con muchas sorpresas el día de hoy. ¿Cómo está, negra? ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches, bienvenidos a la zurda de Chávez. Ya estoy muchísimo mejor. Gracias a los muchachos por hacerme el kit. Estuve enfermita, pero ya me curé. Ya estoy atorranseando, ya ando por la pista, ya ando por ahí. Estuve estos días en el estado bolivariano de Miranda, viendo el desastre que dejó el señor. Qué bueno, que en cualquier momento se va. Así como el vampiro se evaporó. Así que les recomiendo a todas las amas de casa, señoras, madres de familia, coloque tu clineja de ajo en la ventana del cuarto de los muchachos. No vaya a ser que se le vaya a meter otro vampiro por ahí. Pero el programa hoy promete. Qué interesante. El de ayer, bueno, tenemos a la metralletica de Moisés. ¿De dónde sacaron a este muchachito? Bueno, este es el semillero de la patria nueva. Moisés andaba emocionado. Me dice, hermano, yo nunca había tenido tanta solicitud de seguimiento. Me están siguiendo en Instagram, me están siguiendo en Twitter, me están siguiendo en YouTube. Ya saben que creo que es el canal de YouTube de él. Se llama En Contacto, En Contacto con Moisés. ¿Por qué no empezamos con una canción el día de hoy? A ver qué. Se prendió esa, señores. Esto se va a descontrolar. Yo bebo escocuí, y yo también, yo bebo escocuí, y yo también, yo quiero tomarme un galón con usted, yo quiero tomarme un galón con usted. ¡Opa, pues! Amor, dos, y cuatres, seis, mi negra. Sea de Siqui Siqui, o sea de Tecaya, sea de Siqui Siqui, o sea de Tecaya, sea de Corobores. O el Paso de Baragüe, sea de Corobores, o el Paso de Baragüe, yo bebo escocuí, y yo también, yo bebo escocuí, y yo también, yo quiero tomarme un galón con usted. Yo quiero tomarme un galón con usted. ¡Excelente canción, excelente canción para el día viernes, para el día viernes, es un mensaje subliminal, es una alusión permanente, pero como estamos en Navidad, bueno, cualquier cosa puede pasar. Señor... Queríamos hablar porque hay un proyecto, ustedes saben que ya ahorita no todo sale en la televisión, y no necesariamente tiene que salir en la televisión, sino que también puede salir por las redes sociales. Gabriel, eh... tiene un proyecto muy interesante que se llama Gabriel y los Comemais. Cuéntame de qué tal... ¿Comemais? Los Comemais. ¿De qué trata los Comemais, por favor? Gabriel y los Comemais. ¿Cómo son las redes sociales? Las redes sociales son Gabriel y los Comemais en Instagram, Facebook y YouTube. Y Gabriel Comemais en Twitter. Sigue esta aventura musical por las redes, vamos pues. Así mismo. Gabriel y los Comemais. Vamos a colocar ahorita en el insert para que la gente te siga muchísimo más y sigas el ejemplo que Moisés dejó y que lo están siguiendo en todas las redes sociales. ¿Cómo estás, Gabriel, de reconocida trayectoria musical con el pacto, pero que ahorita viene con un proyecto audiovisual muy interesante? Cuéntame, ¿cómo es? Así es. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Gracias, Negra. Gracias, Pedro, por la invitación. Mano, la casa. Gracias. Gabriel y los Comemais es una aventura musical, es una experiencia cultural pensada, diseñada y propagada a través de las redes sociales. Es un viaje en el cual yo voy en mi CombiMais, que es una combi que decoré con motivos del Cosmo y del Maíz. Eso fue el sueño de todos. Nosotros echamos en una combi y viajamos por ahí. Y lo lograste a los 40 años. Y lo lograste. Muy bien, un aplauso para él. ¡Gracias! Logró tener una combi a los 40 años. Muy bien. La CombiMais. Bueno, y en el viaje voy en búsqueda de las y los Comemais, que para mí son la campesina, el campesino, que cultiva nuestra tierra, que cultiva nuestra cultura, y que lleva la sustancia, lleva la esencia del alma de la venezolanidad. La venezolanidad expresada en distintas venezolanidades, dependiendo de la región que estemos visitando. Tú hablabas de personalidades y venezolanidades, y regionalidades. Y regionalidades. Digamos, la venezolanidad andina, llanera, guayanesa, oriental, central, guara, coreana, refiriéndome a Falcón, suliana, insular, que no nos divide, sino que más bien nos unifica en diversas expresiones de una sola venezolanidad. Para nosotros es un viaje, para mí es un viaje musical, principalmente musical y comunal, en el cual van naciendo canciones a partir de los ejemplos, de la convivencia y de las expresiones de nuestra gente más humilde, de nuestra gente más sencilla, que con valores como el amor, la solidaridad, están construyendo comuna, están construyendo la nueva economía productiva desde la organización social, y van también cantando y bailando las expresiones de su propia tierra. En este viaje musical van naciendo canciones con los ritmos de cada región, con los instrumentos de cada región, por supuesto con rock and roll, con pop, y todo esto pensado, como dije, diseñado para las redes sociales, con, digamos, porque es un medio que lo tenemos en nuestro bolsillo, que lo revisamos con frecuencia, y Gabriel y los Comemais, pues, se adapta a este medio en el sentido de que son piezas cortas. Y tienes que adaptarte, no tienes que seguir el ejemplo de nosotros, que nosotros deberíamos ya trascender a las redes sociales y no tener el programa en canal de televisión. Aquí deberían estar personas más probas que nosotros. Nosotros somos como analfabetas en cinco idiomas, pero la vida es así, la vida es así, no la he inventado yo. No, 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 si más bien, mira, las redes sociales de por sí solas, no, digamos, no son el eje central, digamos, para ningún artista, ¿no? Siempre es una cosa complementaria, ¿no? Claro. Y una de las cosas interesantes de las redes sociales, y por las cuales tenemos que tener mucha paciencia, es que tenemos que construir nuestra propia audiencia. Exacto. Digamos, no es lo mismo estar acá en un medio tradicional, en un programa como Zurda Conducta. Más nada. Que lo ve, todo más nada, y que lo ve toda Venezuela. Que ya sabemos que tiene un gran rating, digamos, a las redes, que tenemos que ir, y en esta etapa estamos, en la etapa de promoción, de intriga, así que por favor, síganos por las redes, Gabriel y los Comemais, en Instagram, YouTube y Facebook. Y en Twitter, Gabriel Comemais. Vamos a ver qué fecha, Gabriel, tienen previsto hacer el lanzamiento oficial, el primer capítulo, el primer episodio de esta aventura. Este episodio, pues una aventura de episodio. Sí, son cápsulas cortas, de un minuto, entretenidas, divertidas, con muchísimo contenido nuestro, con muchísima música. Nosotros en este momento estamos en la etapa de promoción e intriga para ganar cierta cantidad de seguidores, y comenzar a transmitir el material premium, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esta primera temporada, que es por temporada, estuvimos en Caracas, en Caracas estuvimos con los padres del rock nacional, la seguridad nacional, en Lara, estuvimos con Adelis Freites, del Carlos Daniel Mitajá, con Teófilo Escalona, de los golperos de Don Pío, allá en Carora, con el viejo Eduardo Zanoja, el garrotero, del garrote larense, y estuvimos también en Mérida, en Cuchilles, Apartadero, saludos, a la gente de La Azulita, de Tucaní, donde se baila el Raspacanilla, y en El Llano también. Así mismo, miren, pero tenemos un video, señores, ya saben, Gabriel, así como dice aquí, Gabriel y los Comemais, las redes sociales, vamos a tratar de colocarlo en el insert, aquí está, señores, Gabriel y los Comemais en Instagram, en Twitter, y en YouTube también, y en Facebook también. En Facebook. En Facebook también. Miren, vamos a pasar el video. Pero Gabriel no se va todavía. No, Gabriel no se va, si todavía faltan dos videos de ellos. Así que vamos con el siguiente video, y lo bueno con Gabriel es que podemos hablar ahorita de los guaraguaos, podemos hablar de un montón de cosas, es un cantante versátil. Es multifacético. Multifacético, pluridimensional, con una polifonía de discursos arrechísimos. Vamos a ver el video y ya regresamos. En mi inocente perversión, o en mi perversión inocente, no sé si son diablos o dioses quienes me muestran los dientes. Esto será lo que yo deje, una simple leyenda de Quijote, basada en unos tiros, unas letras y unas cuantas vainas del garrote. Siento mi llama que les me arrastra, y todo el hombre que quiere habitar, bailando juntos de fuego y de fuego, en la que la luz me va a formar, siendo mi llama que les me arrastra. Bueno, ahí vimos un extracto, ¿no? Bueno, con el maestro Zanoja, que no es cualquier pelusa en el bolsillo. Nosotros recuerdo que lo conocimos en unos micros que hicimos que se llamaban Buena Vibra para Chávez, ¿te acuerdas? Pero allá en Lácteos Lozando. Así es. Y todavía está dando clase en el mismo patio, sigue cultivando. Estas son cosas de las que te conseguiste en este nuevo experimento de los Comer Mai, ¿no? Así es. En el patio de ninguna parte. Saludos, viejo, Eduardo Zanoja. Eduardo además es poeta, fue guerrillero. Y ahí pues en su patio tiene como el templo del Chaolín. Del Chaolín, del Garrote. Del Garrote Larense. Es un arte marcial nacional, ¿no? Una especie de defensa de los campesinos en esa época, no sé si es de los campesinos, pero sí es así, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, que tiene sus orígenes desde la conquista, ¿no? O sea, digamos, eran nuestros indígenas. Es como el capoeira para los brasileros, el Garrote para los campesinos indígenas de esa época. Tal cual, tal cual. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar a través de Gabriel en los Comer Mai, sobre todo a gente como nosotros que vive en las grandes ciudades, que vive en las grandes metrópolis y que también hemos sido víctimas de la cultura rentista, ¿no? Sobre todo quienes vivimos en las grandes ciudades. Yo te voy a decir porque el ritmo de Caracas es muy, muy diferente al ritmo del interior del país. Incluso hay temas como la política que se manejan de manera distinta. Mientras aquí a veces tenemos un poco de panas en la ciudad, jalándose los pelos, ¡ay, que no consigo la harina! Entonces allá en las regiones, en el campo tenemos a la gente sembrando el maíz para paliar el tema de la guerra económica y te conseguiste cosas como esta. Pero por supuesto, yo creo que es el alma y el objetivo principal del proyecto es mostrar cómo nuestra gente más sencilla, nuestras campesinas, nuestros campesinos, las y los Come Mais, desde nuestra cultura, desde los valores de nuestra cultura, están superando con éxito los desafíos que se nos están presentando como país, ¿no? Sembrando la tierra, cultivando nuestra cultura. Hubo una señora que me dijo en este video, mira, yo, nosotros aquí, cuando la guerra económica nos la vimos muy mal. O sea, en pasado. En pasado, cuando la guerra económica, porque ellos, el aceite ya ellos tienen cochino y utilizan la grasa del cochino. Bueno, la bananita verde que no debe de faltar, con la bananita verde hacen arepa, con la lechosa verde pues la ponen a hervir y les queda como una papa y la condimentan. Y todo pues desde la creatividad de nuestra cultura y volviendo a nuestra tierra. Gente que está optimista. O sea, no hay gente que se quiere ir del país. Exacto. Y que se vaya a vender arepa. Yo creo que estoy mucho en las urbes, pues en las ciudades. Exactamente. Me voy. Ahora yo me voy y por ahí hay uno, bueno, a lo mejor no me callo, pero no me den cuero, no me den cuero. Y se quedan demasiado, se quedan demasiado y se quedan con amor, con organización. Y yo creo que el Come Mais y la Come Mais es en este momento el sujeto de la revolución. Porque es un sujeto que viene de la productividad, digamos sin el comandante Chávez como presidente, digamos en el plano físico, no se han deprimido. Todo lo contrario, más bien se han unificado más desde el amor, desde la solidaridad. Gente que funciona como una gran familia, ¿no? Y eso yo lo he encontrado en los barrios de Caracas y en nuestros campos, ¿no? Porque también en los barrios de Caracas se mantiene mucho este tema del... Del arraigo. Sí, del arraigo, así es. Y una de las cosas hermosas y extraordinarias que nos permiten las redes es poder mostrar a la cultura popular y al poder popular sin censura. Digamos, las redes tienen sus normas, pero allí podemos mostrar al poder popular y a la cultura popular desde lo humano. Claro, tú de ahí no vas a convocar a matar gente, por ejemplo, como lo hacen los escuálidos en las redes sociales. No, ahí lo que vamos a mostrar es, cuando digo del humano me refiero, por ejemplo, a los litores. Cuando estuvimos en Lara, ¿por qué en Lara y en Falcón nace el cocuy? ¿De dónde viene el cocuy? ¿Por qué en Lara y en Falcón es que se da el cocuy? ¿Por qué en Estagira se da el miche? Exactamente, ¿por qué en Los Andes se da el miche? ¿Por qué es el anís? ¿Por qué es el anís la fuente primigenia de las borracheras? Cómo se produce el anís, el origen del anís, la gastronomía, la manera de hablar, digamos. Es cómo la cultura popular deviene en poder popular y cómo el poder popular a su vez también es expresión de la cultura popular. Y todo esto, pues, sin censura y sobre todo desde el humano, desde nuestra cultura, ¿no? Desde nuestro colorido, desde nuestra diversidad, nuestras expresiones. Y, bueno, ha sido muy divertido porque creo que lo más hermoso del proyecto es que sea útil para reencontrarnos, reintegrarnos, reconocernos. Y hoy tienes una muy, muy buena jefe de prensa, Marían. ¡Saludos, Flaca! Es extraordinariamente intensa la capacidad de disuadir para que podamos publicitar su programa en redes con Gabriel y los Comemai. Vamos con el siguiente video. Seguimos promocionando cosas buenas, cosas bonitas que está haciendo la gente. El video 12, ¿no? Video 12 del Gabriel y los Comemai. Si sale otro video, es problema tuyo. Vamos al video y ya regresamos. Amor, amor es todo lo que se necesita. Y es amor, amor es todo lo necesario. Y con Cangrejo y Gustavo de la Seguridad Nacional, líquenos por las redes. Somos Gabriel y los Comemai. Dime que sí, por favor, dime. Estamos picados porque José Gabriel tiene un buen paquete gráfico. Gráfico, ¿verdad? Me dio como envidiada hasta la mentira, de la mascochina. Un buen paquete gráfico. A propósito, el otro año vienen sorpresas para zurda conducta. Tienen cosas. Tienen cosas por ahí. No es que Comemai es lo único nuevo que van a ver por ahí. Y sigue con mango. Para los que están diciendo que mango lo sacaron a zurda conducta. No, sigue. Ese muchacho, bueno, sigue. ¿Usted cree que eso es así nada más? No, 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 no. Eso no es tan así. Miren. No, no, demasiado bonito porque es eso. La simbiosis de la cultura, de los artistas. A propósito, quiero mandarle un saludo y toda nuestra solidaridad. Estaba viendo el Instalike de Negrito Mam. A propósito, estaba cantándole canciones a su hermano, estaba recordando anécdotas. Estaba también clamando y diciéndole a un montón de artistas, dejen de ser tan hipócritas. Que cuando les decía que me colocaran algo en Instagram para que me siguieran para poder hacer una especie de crowdfunding o una página para recaudación de fondos para la enfermedad de mi hermano, no me ayudaron. Y también estaba diciendo, el gobierno, la revolución bolivariana me tendió la mano, pero Blanquito tenía su plan y no quiso aceptar la ayuda. Pero no digan que el gobierno no ayudó, que iban a depositar. Pero a los artistas que tienen influenciadores, que tienen un millón de seguidores, cuando les decían, mira, coloca tal cosa de Blanquito Mam para apoyar la página del tipo, del pana, como nosotros lo vamos a recordar siempre, pues entonces ahí se hicieron los Willy Boys. Aparte que quieren como que capitalizar la muerte. Y hubo otra pérdida, que bueno, fue el compañero Adrián Guacarán, que fue muy famoso porque fue el niño que le cantó al Papa cuando dio la primera visita a Venezuela. Y agarraron el deceso del compañero, que incluso los mismos medios, la misma farándula mediática, lo olvidaron por completo. No que murió porque el gobierno, que no sé qué, o sea, todo, o sea, vamos a respetar el dolor de la familia, de recordar al compañero como lo que fue un muchacho que bueno, que no solamente aportó muchísimo en ese momento espiritual para Venezuela, sino que bueno, era un compañero que trabajaba día a día con las comunidades. Eso sí no lo dice nadie, donde trabajaba el compañero y que era lo que hacía. El trabajador de la Asamblea Nacional, ¿no? Yo trabajé con Adrián Guacarán. Sí. Compartimos la misma oficina y todo, con muchísimo dolor. Así es. Ahí en la Asamblea Nacional. Sí, yo siempre entraba, porque trabajábamos en la oficina de medios y de participación de poder popular. Y yo recuerdo que siempre entraba y le cantaba el peregrino, ¡ah, el peregrino, Adrián! Y fue el gobierno revolucionario el que, digamos, atendió a Adrián y trabajaba en la Asamblea Nacional. De hecho, que esa oficina la desaparecieron los adecos cuando llegaron a la Asamblea Nacional. Y fueron ellos, fue la derecha, porque yo recuerdo que Benefición fue lo que lo hizo famoso en los años 80 con el tema del Papa, y luego lo abandonaron. Lo abandonaron por completo, ¿no? Así mismo. ¿Y qué dices de Quinchango? ¿Cuál fue la influencia de Quinchango ahí hablando un poco y tomando? Y también vamos a hablar de los Guaraguajos un poco. Pues claro, mira, con muchísimo dolor, pues, la noticia de Blanquito Man. Somos, yo en lo particular conocí a Blanquito de Quinchango en los años 90, en Barquisimeto, compartimos carimas en Barquisimeto en varias ocasiones, con el pacto. Y me sorprendió muchísimo, digamos, como mucha gente en las redes, pues, haciendo parándulas con el tema del fallecimiento del compañero. Bueno, cuando estuvo enfermo, pues, digamos, casi nadie le prestó muchísima atención al tema de la enfermedad de él, ¿no? Entonces, somos testigos, yo soy testigo también. A mí me llamaron por teléfono para contactar a Blanquito, el Ministerio de la Cultura, porque querían prestarle una ayuda. Y soy, digamos, fiel testigo de que se hizo todo el esfuerzo de parte del gobierno bolivariano para apoyar a Blanquito Man, ¿no? Y el tema de los Guaraguajos, pues, terrible, pues, forma parte del asedio contra Venezuela, ¿no? Lo mismo lo hicieron a Gilman en Colombia, ahora a los Guaraguajos en Centroamérica. Y los Guaraguajos en Centroamérica son un ícono, son una voz de la esperanza de los pueblos en Centroamérica. Nosotros hicimos una gira con el pacto en el año 2015 por Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá. Y en los países de Centroamérica nos encontramos con los discos de los Guaraguajos en los quemaditos, los buhoneros. Todo el mundo nos preguntaba en los programas de radio por los Guaraguajos. Es impresionante cómo los Guaraguajos están en el corazón del pueblo centroamericano. Así que eso no es casualidad, saben que tienen una influencia importante. Saben que es un golpe a la conciencia de los pueblos. Además que fueron dos gobiernos que se prestaron, ¿no? Porque primero el gobierno de Honduras, con una serie de vericuetos legales que nadie entendió cuando ellos tenían sus permisos. De hecho, el partido del compañero Celaya, que era parte de la producción que los llevaba, bueno, había solicitado los permisos previamente. Bueno, y se los llevan. Entonces la cosa era que, bueno, que tenían que salir de Honduras, llegaban a Panamá. Los llevan a El Salvador. No, pero de Panamá. Los mandaban a El Salvador. Y en Panamá le dieron. En Panamá no hay vuelo directo a El Salvador, los mandaban a Panamá. Y en Panamá, de manera arbitraria, los montan en un avión con unos delincuentes. Y bueno, y llegan aquí a su patria, donde, bueno, estaban todos los compañeros esperándolos allí en el aeropuerto internacional. Me parece que yo, por lo personal, yo tengo una relación muy cercana con Luis Suárez, casi como que es mi tío, ¿no? Este, el gran tío Luis y todos los compañeros que, bueno, que en eso ya pasamos también como que un mal trago con una situación ahí con chachata que logramos solventar antes de irse de viaje. Pero es eso. Entonces todo lo que huele a revolución, lo que huele a esperanza, porque es como que el mensaje de la esperanza de combatir a los oprimidos en otros sitios que no se ven, eso no se va a hacer censurado. Entonces imagínate si el pacto le da por irse a otra vez a Centroamérica de Qutera y se les montan un traje naranja. Este que está aquí no va a viajar afuera nada más a Cuba, a Corea del Norte y a Bielorrusia, mija. Mira, y ninguna de las estrellas de la parándula internacional se solidarizaron. Nadie se ha pronunciado. Nadie. 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 ¿Será que saben de quién es la canción? Bueno, los techos de cartón. Ah, miren, vamos a seguir hablando con Gabriel y los Come Maíz, pero yo quería pasar este video. Yo sé que voy a hacer un salto cualitativo y cuantitativo, axiológico, epistemológico. Veamos este video del gran vampiro, del vampiro, el vampiro que no lloró cuando la masacre del 89, pero que estaba llorando hoy en Colombia. Vamos a ver el video y regresamos. Vamos. Venezuela está en la esperanza de esos jóvenes que se fueron porque no quieren perder su esperanza por el futuro. Y prefieren el dolor de patria ausente, que se dieron en el corazón. No es fácil. Perdóname. Perdóname. No, por favor. Son las primeras declaraciones que Antonio le deja, son las primeras horas en libertad y es absolutamente comprensible. Salir de la patria que nos parió. Qué cosa tan bonita, ¿no? El vampiro le desma llorando, como una especie de Delia Fiallo. Qué cosa tan, tan cuchi, de verdad que me enternecí mucho. Deberías cantarle una canción. Un vampiro llorón. Un vampiro llorón. Vamos a cantar. Hoy voy a contarles lo que nunca yo he contado. De aquella vez que andaba con el diablo emparradao. Uy, mi negra, me lo encontré aquella noche por un camino cruzao, echando cocuy pa' arriba y por la diablo en Guayabao. De rumba con el diablo, de rumba con el diablo, puallan los arenales y del cielo cayeron mujeres infernales. Un aplauso para Gabriel y los comimaíz, Dios mío. De parranda con el diablo, allá. De parranda, de parranda con el vampiro, señores. Mira, ¿y por qué le diste una combi? Porque ahorita está de moda el carro de Drácula. ¿Pudiese ser la combi un carro de Drácula? Mira, escogí la combi porque la combi es un símbolo de libertad, es un símbolo de aventura, es un símbolo de... Es símbolo de gusto. Exactamente. Llama muchísimo la atención la combi maíz. Así que si usted ve una combi por ahí con motivos cósmicos, con motivos del maíz... ¿Quién la grafiteó? El gran chamánico. Saludos, chamánico. El hecho, el chamánico. Chamán. El gran chamánico. El chamánico. El chamánico, claro, claro. Ese es amigo mío de allá de Colombia. Llama muchísimo la atención, sobre todo a los chamos y las chamas se les quedan mirando en todas partes que vamos, en cada... La combi maíz ha llegado a 4.300 metros de altura, más allá del collado del condo. Sí, sí. Le reforzaste el motor y todo ese tema, ¿no? No se te enchumba el motor como a Ramón Alú, ¿no? Ha sido muy divertido. Cada vez que, bueno, que la combi le pasa algo, tiene alguna falla mecánica, pues también forma parte de la aventura. Y eso lo graban también. Sí, por supuesto. Claro. Es lo que llamamos un... Bueno, lo que llaman por ahí un rock movie. Un rock movie, claro. Cambia, José, mira, tigre, ¿está hablando? No, no, no. Estoy aquí que yo no conozco al brother. Yo me quedo sorprendido porque es lo que nosotros le llamamos el renacimiento del Fénix. Imagínate tú. Ah, del tigre. Oye, volvió rozagante a las redes sociales. Del Puma de Carola a Gabriel los Comemares. Tiene un proyecto audiovisual, va por las redes sociales, la transversalidad de la mediática y la multidimensionalidad de la ilógica de la edición. Ah, no, no, no. No, 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 me tiene sorprendido, de verdad. Deberíamos de pararnos y que termina el programa. Qué buen equipo asesor tienes, de verdad, de verdad. Oye, saludos a todo el equipo que me acompaña, el equipo que me acompaña en el rodaje. A todos los muchachos, que también tienen muy buena calidad técnica también, audiovisual. Así es. A todos, a Rancho, a Yolanda, a Pérez, a Cecilia también. A Cecilia. No puedes meter, no puedes eludir la presencia, la omnipresencia de Cecilia. ¿Vamos con el video 5? ¿Tiene el video 5? Vamos a ver con el video 5. Estamos haciendo un zigzagueo narrativo para ver cómo sale este programa un día viernes, donde todo el mundo está tomando cocuy mientras nosotros estamos trabajando. Vamos al video y ya regresamos. Lo que en realidad se está demostrando es que no les interesaba. Lo que les interesaba es, a algunos de ellos, de ver cómo se presenta en un proceso presidencial. Yo me atrevería a decirte una cosa igual. Que si el proceso presidencial se llegara a celebrar, o que se celebraría en igualdad de condiciones como lo vienen haciendo. Si fuesen candidatos algunos dirigentes conocidos, Maduro no tendría necesidad de hacer campaña o que le ganaría a cualquiera de ellos. Porque el desencanto, la frustración, el resentimiento por estos dirigentes que han utilizado durante años la franquicia electoral realmente engañando, olvidando y frustrando las esperanzas a los venezolanos, No, pues acto seguido, el que sí conoce cómo manejar las rutas políticas, les tira la carnada de elecciones de gobernadores. Inmediatamente saltan. 14 diputados nuestros se ofrecen como candidatos a gobernadores. Se olvidan de una responsabilidad que ocupaban en el mayor espacio que nunca hemos tenido. Un financista muy famoso, Warren Buffett, decía que cuando la marea baja, veremos quiénes se bañaban desnudos. O sea, quiénes estaban engañando, diciendo lo que tenían, que no tenían. Bueno, la marea majón Venezuela bajó y nos estamos dando cuenta en manos de quiénes estábamos. Ya vimos que estaban bañándose desnudos una cantidad de personas cuyos intereses eran pequeños, que no eran representativos del país y que no les interesaba realmente el rescate, la libertad, sino ocupar pequeños espacios. Entonces, esa es la verdadera gran gracia que tenemos. A veces es un poco complicado tomar y ser una persona que tiene tres ombligos en el cuerpo. Cuatro ombligos. Cuatro ombligos en el cuerpo. ¿Cuál es el cuarto? Tiene cuatro, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro acá. No, son cinco ombligos. Cinco ombligos. Cinco ombligos. Un tipo, ese tipo es... Pero es complejo para uno asumir que está diciendo algo muy en serio. No, pero digo cosas buenas, por ejemplo, dijo que Nicolás Maduro va a ganar las municipales y que puede ganar las presidenciales porque como tenemos esa oposición... Eso se pasa inventando gente para la playa. Sí, es muy raro. Él, sí, porque se lo va a hacer. Nos vemos en la playa, nos vemos en la playa. Nadie lo entiende. ¿Qué dice? No, nadie lo entiende. Y ver ese esperpento audiovisual en la playa debe ser muy, muy horrible. Gabriel, las redes sociales, hermano. Insiste en las redes sociales para que te sigan más en las redes sociales. Así es, bueno. Sigue esta aventura musical por las redes. Gabriel y los Comemais en Instagram, Facebook y YouTube. Y en Twitter, Gabriel Comemais. Y por ahí viene la página, Gabriel y los Comemais.com. Viste que es un hombre transversal, tiene redes sociales y tiene una página web. Nosotros tenemos ocho años, para que ustedes se dieran cuenta de lo dejado que somos nosotros, que tenemos ocho años en la televisión, vamos a cumplir ahorita el abril y no tenemos página web. Y las cuentas no las roban. Y las cuentas de redes sociales no las roban, porque yo coloco en la contraseña un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero no importa. Pero ya la cambió, porque ahora llega hasta cero. Del uno al cero. Para que sea en serio y se organice. Bueno, gracias y agradecido de antemano por haber venido a este programa. Yo tengo mi camisa, porque por ahí me están diciendo, mira, primero la camisa. Lo que pasa es que yo no puedo hacer como Pedro, que se la quitó. En plena y se la puso. En pleno maquillaje me la quité. Y bueno, ahí más de una se ruborizó. Pero mañana me la pongo y tomo mi foto en la red. Vámonos al corte. Ya regresamos con más que lo que viene es su aguanco, hermano. Vienen videos buenos, así que pendiente y vista. Subele, 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 subele. está en moda ahorita eso es una cosa y como ahorita les voy a decir cómo se llama ese género musical para mí porque ustedes saben que nosotros nosotros somos unas personas están en todo en todo a propósito de todo bueno ya saben ya saben que tienen que seguir a gabriel y los come maíz por las redes sociales están muy activos en las redes sociales a propósito de redes sociales a propósito de distopía a propósito de de cosas que antes uno veía en la en la literatura que le decían literatura fantástica a se llama funky brasilero hoy funky brasilero no pero eso no es funky los que no te llegan las manos a los bolsillos y le dicen a yair muñoz no le llegan las manos a los bolsillos le dicen el bar ni de petales no vale vale tranquilo vale no vale está bien está activo con nosotros le gané una sopa ayer le gané una sopa ayer muy bien muy bien miren no está en las redes sociales están pasando unas cosas verdad se están mostrando unas cosas y en estos días vi por ahí el canciller mandó una cadena y vi un vídeo verdad que me que me llamó mucho la atención y que yo quisiera que la gente lo viera para que ustedes se den cuenta de de cómo la ciencia la ciencia tiene dos opciones o ayuda a la humanidad o la destruye no tiene ese objetivo no que quieren ver un vídeo loco de cómo ya estas panas están pensando la guerra como la están resemantizando como están diciendo que ya no necesitan armas nucleares como están diciendo que ahorita con drones pueden resolver cualquier tipo de problema por ejemplo como problemas como venezuela veamos este vídeo vean este vídeo de cómo está la industria armamentista estadounidense ya pensando cómo van a acabar con toda la humanidad veamos el vídeo ya venimos nos tenemos algo mucho más grande tus hijos probablemente tienen uno de estos, ¿no? no, no, no no, 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 no La motion de la psiquiatría es un tipo de sancionista anti-sniper. Como cualquier dispositivo móvil hoy en día, tiene cámaras y sensores. Y como tus teléfonos y aplicaciones sociales, hace reconocimiento facial. Dentro de aquí hay tres grados de explosión de explosión. Y esto es como funciona. ¿Ves eso? Es suficiente para penetrar la espalda y destruir los contenidos. Eso es un airstrike de precisión surgical. Es uno de una serie de productos. Trabalhados como un equipo, pueden penetrar construcciones, coches, trenes, evade personas, bullets, prácticamente cualquier countermeasure. No pueden ser parados. Ahora, dije que esto era grande. ¿Por qué? Porque estamos pensando grande. Cuidado. Un orden de 25 millones de dólares ahora, por favor. Suficientemente para matar la mitad de la ciudad. La bad-haz. El lópez. El lópez es obsoleto. Lleguen su todo enemigo, prácticamente libre libre. Solo caracterizanlo. Lez el lópez. Miren, George Orwell, Aldo Huesley, todos ellos quedaron chiquitos, son unos niños de brazo. Por eso es que a veces uno tiene que estar muy pendiente de las cosas que dice Putin, porque Putin de repente, como él tiene tanto conocimiento de la inteligencia, de repente él te dice, por ahí están creando unos robots que son humanos y que tienen la capacidad, no tienen sentimientos, no tienen razón, no tienen emoción. No, si tienen razón o tienen inteligencia artificial, como estos droncitos chiquiticos, ellos meten una data, por ejemplo, ellos se pudiesen meter, Facebook le pudiese dar la data de los chavistas. Claro, la Big Data. El target. ¿Cuál es el target de las personas que quieres matar? Bueno, este es el target. Este, eh, eh, aquí viven. Y esa información se la puedes suministrar como Big Data, Facebook. Google. ¿Ah? Que tienen toda nuestra información. Ahora bien, matar a la mitad mala, a una ciudad completa, la mitad mala y la mitad buena. El tema es quién decide quién es la mitad buena y quién es la mitad mala. Esa es la pregunta. Para que ustedes se den cuenta de cómo es lo que, la racionalidad instrumental, ¿no? Es cómo llega la humanidad, o sea, los nazis convirtieron las cenizas de los judíos en abog. Eso se llama racionalidad instrumental. ¿Verdad? O sea, tú llevas la ciencia para la maldad. Como utilizaron la piel para forrar libros o hacer lámparas. Ajá. Entonces, imagínense la ciencia volcada a resolver el problema del hambre. No fuera más fácil. Porque el 1% tiene más plata que la mitad de la humanidad. El 1% de la población tiene más plata, más dinero, que más de 3.000 millones de personas. El 1% de la población. La mitad mala. Cuando yo vi este video, yo dije... ¿Quién decide quién es la mitad mala? Verga loco. Estos tipos se están fumando una y se la están fumando. Es como el debate que siempre se va con la tecnología. La tecnología no es mala en sí misma. Es quién la controla y quién es el que usted le dé. Y en manos de este tipo que aparte estaba feliz. Y sobre todo el auditorio que la aplaudía en una simulación donde un dron te atravesaba el cerebro y hacía la recreación. Y entra a tu casa. Y entra a tu casa. Y la gente aplaudiendo, excitada. Ahí es donde hay que tener el cague, como dices tú. No, y además que esta misma gente que está haciendo eso, que está planteando eso y cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Que es como dice Walter Martínez, el internet estaba desde hace como 30 años solo que era un secreto militar. Hasta que lo soltaron. Hasta que lo soltaron. Después lo desclasificaron y bueno, se hizo parte de la humanidad. Pero esto preocupa. ¿Pero preocupa por qué? Porque como decía él, el enjambre estará suelto y usted podrá dormir tranquilo. ¿Qué es esto? Es que todo esto me parece la película de Salafurga. ¿Cuál lo viste? Pero actualizada. Actualizada. De hecho. Yo me imagino ese montón de droncitos. Bueno, vamos a mandarlos para petar el 23 de enero y el este lo dejamos tranquilo. Yo me imagino un montón de cuáles y va excitado. Viste, salió uno de los enjambres. Podemos matar chaventa. Podemos meter su perfil en el dron. Las teorías conspiranoicas, ¿no? Como le llaman algunos. No, pero si ya no es nada para... Claro. Pero ahí hubo un escritor y productor de cine de Hollywood que él lo dijo hace como 20 años. ¿Usted quiere ver qué hará el gobierno de Estados Unidos y qué pasará? Siga los guiones de las películas grandes, películas de Hollywood. Esto se vio en una película, lo vi, yo te estaba recordando. Hace como 6 años atrás, una película de Los Vengadores. Una cosa parecida de Capitán América donde sacaba, agarraba la big data de la gente, las páginas de Facebook sabían a quién podían eliminar en cierto tiempo con unas cosas chiquiticas. Eso es esto. Y eso ya se está desarrollando, pero para el libro de la humanidad. Vamos con, a propósito de una entrevista de la supuesta dictadura, de lo orgulloso que me siento del presidente Nicolás Maduro, de cómo les volteó la tortilla a la mediática y a la dictadura mediática española. Veamos estas dos preguntas, para ver si esa pregunta se la pudieran hacer al señor Aznar o al señor Rajoy. Ojalá algún día me puedan dar una entrevista para que sepan lo que es bueno, cómo se bate el chocolate. Veamos el video, ya regresamos. Presidente, ¿en Venezuela hay presos políticos? En Venezuela hay políticos que han cometido delitos y que han sido juzgados por la Fiscalía General de la República y por los tribunales. ¿A su entender, esos políticos que están en la cárcel, son presos políticos? Ninguno está preso por haber sido líder político, por haber promovido una idea, por haber promovido, sino porque violaron las leyes. Si yo en esta visita a Venezuela quisiese entrevistar a Leopoldo López, ¿podría hacerlo? Bueno, ya eso es un tema de los tribunales. Eso no depende directamente de mí. ¿Por qué este líder opositor está en arresto domiciliario? Yo lo lamento mucho, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, yo lamento mucho porque yo conozco a Leopoldo, desde hace tiempo. No estoy de acuerdo con sus ideas. Él tiene una escuela extremista. ¿Usted querría que Leopoldo López estuviese libre? Yo hubiera querido que no hiciera lo que hizo. Cuando promocionaron muchísimo, ¿no? Duraron como dos, tres semanas promocionando muchísimo estas entrevistas porque supuestamente era el palo, ¿no? Que era la caída del dictador ante un periodista que, pobrecito, pasó 30 horas esperando. Y al final de cuentas es como dice Pedro. ¿Puede Jordi o debo hacer este tipo de preguntas tranquilamente a cualquier mandatario en su país? Cuando simplemente por convocar un referendo a preguntar a la gente si quería o no ser independiente, destrozaron un gobierno en pleno, arrastraron, mandaron policías, acabaron con la Generalitat de Cataluña. Ahora ellos sí tienen presos políticos. Presos políticos, pero es que ellos creían que estaban, la policía española creía que estaban en una fiesta PON. Y acabó con las máquinas electorales, o sea, las máquinas donde la gente votaba. ¿Ustedes se imaginan que Nicolás Maduro hubiese, bueno, con el plebichimbo ese que hicieron, hubiese partido la... No, al contrario, les dio seguridad, les dio agua. Es más, nosotros mandamos a una persona para que hiciera un registro documental y pudimos constatar que votaron 18 veces una sola persona. Para que ustedes se den cuenta del acompañamiento pedagógico de esta dictablanda, esto no es una dictadura, esto es una dictablanda. Pero para que ustedes se den cuenta de cómo esas personas que de verdad lo han subestimado demasiado, eso hay que decírselo a la oposición. La oposición ha subestimado tanto a Nicolás Maduro que toda la vida le dijo bruto, toda la vida le dijo maburro, toda la vida le dijo ignorante, como lo hicieron con Chávez. ¿Ah? Y Chávez fue el que trazó el camino de la multipolaridad, tanto así que en el refinanciamiento de la deuda. ¿Quiénes fueron los países que salieron a apoyar a Venezuela? China y Rusia. ¿Obra de quién? Obra de Chávez. Arquitectura de Chávez. ¿Pero quién la ejecutó? Nicolás Maduro. Cuando era canciller, duró más de ocho años siendo canciller. Ah, ustedes sigan subestimando a Nicolás Maduro, que el otro año les va a dar también, bueno, les va a dar donde tiene que darle, ¿no? En las elecciones, pero como se les tiene que dar a ustedes, ¿no? Para que aprendan, para que reaprendan. Porque tanto subestimar a un pueblo, a un pueblo que hoy, el día de hoy, porque ustedes tienen esos operadores económicos, porque ustedes tienen esos operadores financieros, porque ustedes tienen esos operadores y ese marcador de precios paralelo, que eso se soluciona. Si nosotros estuviésemos en un diálogo, digamos, que denote seriedad por parte de la oposición, uno pudiese decir, ajá, ¿ustedes qué quieren? Elecciones, vamos a elecciones. Pero mira, al panita tuyo que maneja Dollar Today, dile que deja aumentarlo, o ya aumentaron eso como a 70 mil bolívares del dólar. Y sale toda la comitiva que tienen aquí de estúpidos, tontos, y se montan en el... Y además, entonces, una cosa que te costaba mil bolos, te cuesta 30 mil bolos, 40 mil bolos. ¿Por qué? Porque están tratando aprendizaje significativo. Ah, ¿ustedes quieren seguir siendo chavistas? Vamos. Vamos a darle duro. Aparte que no son serios, porque por ahí andan con el tema de que se van a reanudar la mesa de diálogo. Bueno, el primero, el segundo encuentro, ¿cuántos? Tienen 130 encuentros, echen el cuento, es que ni siquiera son serios, para admitir, que tienen todo el año pasado, la mitad de esto, lo que va de año, sentados en una mesa con el gobierno, pero ¿por qué les da prurito? O sea, ya todo el mundo sabe quiénes son, o con lo que quiera. Yo no sé con quién se van a sentar ahora la parte del gobierno, porque ya todo el mundo se fue de aquí, ya. Ya todos se están yendo para el carajo. ¿Quién se está yendo? Oye, pero la mitad de la voluntad popular se fue, todo el mundo se han ido de aquí en el país, con la gente. No, pues no, pero ellos están, ahí está Luis Florido, Julio Borges, Ramos Aluc, todos se reúnen y se la pasan en la romana, y se caen a curvas después de los diálogos. No se caigan a covas, vamos. Digan borrachos a los diálogos. Vamos, vamos al video número 18, Jordi Évolo, una muestra de esta dicta blanda, que no es una dictadura. Veamos el video. Yo cada vez que lo veo, ya digo, va a llegar a ser presidente. Recuerde, este es siempre de lo más humilde. Tener que hacer los aumentos, despidos. Tenga que ceder un poco. Te lo debo porque no estoy en el del tema. Recuerde, este es siempre de lo más humilde. Trabajo para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Más que Bien 3, edición especial, semana número 100, del presidente argentino. Esto arrancó con un domingo superclásico, en el que los que creyeron esto... Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí. Terminaron viendo esto. Excelente el campo de juego. Excelente, la verdad, cortito ya y vino. Por otro lado, presidente Mao anduvo por... Las, las, como se llama, el lugar de los jesuitas. No, no, por Estados Unidos. Quiero decir que 42% de los ciudadanos de Argentina back our policies and demonstrated that... That could mean 60% on the... No, no, well, well... Y mientras tanto... Acá se conoció que J.J. Aranguren y Luis Caputo tenían actividad financiera en los paraísos fiscales. Justo dos de los ministros que ya están imputados. Al igual que Mario Quintana, Macri, Prat-Gay, Peña, Grindetti, Melconian, Echevere y otra vez Macri, entre otros. Por suerte, tenemos a la oficina anticorrupción de Laurita Alonso. Se puso el blanqueo de capitales que ya es moralmente ruidoso. Se extiende por decreto a los familiares y la familia presidencial blanquea. ¿No te provoca ningún tipo de reacción? A mí lo que me provoca es que estamos hablando en otro lenguaje en la Argentina. ¿Modificar por decreto una ley de blanqueo? ¿Está bien? Bueno, hay cuestiones que, digamos, los presidentes pueden decidir vetar o pueden decidir hacer determinadas modificaciones. Vos decís, a vos te puede parecer bien, a mí me puede parecer mal. ¿A vos qué te parece? No, te dije que no iba a haber un juicio de valor. Igual, las 100 semanas nos han dado el ranking de fans macristas. Puesto número 3 para el hombre de mudés repentina. Yo estoy contento con este tipo de democracia. La del diálogo, la del parlamento, donde se disculquen todas las fuerzas políticas y donde se llegan a soluciones por consenso. Pero hay muchos decretos, como el que abolió la ley de medios. Puesto número 2 para la marcha del 1A y su ferviente cántico. ¡Para la ley, dejá que déjole! ¡Para la ley, dejá que déjole! Puesto número 1 para el duelo salteño entre antimeaucristas y miaucristas. ¡Acata el acerito para los gatos! ¡Acata, cata! ¡Mientras todo eso pasaba, pasó esto! Desde el 1 de enero del 2016 hasta ahora, nuestro país tomó deuda por 41.900 millones de dólares. Más que ningún otro país sobre la tierra. Hay grandes beneficiados en estas operaciones. El HBC, el Citibank y el JP Morgan. Y siguen cerrando medios y ya hay más de 2.000 puestos de trabajo menos en la prensa argentina durante los últimos dos años y medio. Esto fue Macri en 3, un resumen de colección. Matías, ¿seguís pensando que te gustaría ser el Brancatelli de Macri? ¿Cómo dijiste eso? Sí, cuando estaba dirigando. Son auténticos. Tú me estás dando mala vida. Yo creo que me voy. Yo creo que me voy. A escapar. De cada día, por lo menos date cuenta. Cada día, por favor, no me dejan respirar. Tú me estás dando, me estás dando mala vida. No, miren, bueno, hubo una confusióncita ahí con el video, pero era como lo mismo, ¿no? Porque este personaje que cumple las 100 semanas de Macri, sorprendente, pensé que no iba a llegar. Lo cierto del caso es que este fue el personaje que pidió el embargo petrolero para salir de la dictadura venezolana. Y bueno, ahí ustedes vieron el desastre, blanqueo de capital, corrupción, cambiarle las deudas de los padres, del desastre financiero del papá, condonarle la deuda. Bueno, eso es un desastre lo que está pasando, lo que está pasando en Argentina. Lo cierto es que, que bueno, desde ahí es en donde ellos supuestamente se erigen. Miren, hoy salió una noticia. Ustedes saben que en Brasil, parecido a Venezuela, ante el déficit de médicos, médicos, se fueron a formar algunos en Cuba, se trajeron algunos cubanos. El gobierno de Temer acaba de firmar un decreto para todas las personas que se graduaron en Cuba... Les eliminan el título. Les eliminan el título. No existe el título. No lo reconozco, no lo revalido. No existe el título. Y los médicos que están, se van nuevamente para Cuba. O se van para donde quieran. Las misiones. Las misiones médicas. Generando y va a generar un problema... Y quien atiende a cualquier que atiende a millones de la población pobre que hay en Brasil. Pero, como la excusa es Venezuela, no importa. Ellos pueden actuar bien. O sea, ellos pueden actuar mal, que todo lo eclipsa Venezuela. Es decir, en Colombia acaban de matar 126 personas, ¿verdad? Que están vinculados al proceso de diálogo, de paz. Y nadie dice absolutamente nada. Hace dos semanas se consiguió una fosa común de 2.000 personas. Nadie dice absolutamente nada. En Argentina, bueno, todo el desastre, el desostre. Está bien. Qué bien, qué bueno. No, no, pero es que es tan desastre que terminó en desostre. Sí, 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 sí. No, no, está bien, está bien. El desastre de estos personajes con el blanqueo de capitales, con el Paradise Paper, etcétera, etcétera, denota que, bueno, que estamos ante, bueno, la reedición de los gobiernos como de los 91. Bueno, tú te acuerdas que en el 91, en los 90 estaba Carlos Menem, Salinas Egortari, Color de Melo. De la Rúa. No, 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 en esa época estaba Carlos Menem, Salinas Egortari, Color de Melo, Carlos Andrés Pérez, Gaviria en Colombia, Fujimori en Perú. Bueno, nosotros estamos pasando por la misma época. No estamos en la generación de oro, porque uno pudiese decir, la generación de oro, Lula, ¿verdad? Corrica, Correa, Chávez, Cristina, Néstor. O sea, teníamos un continente que avanzó considerablemente en términos de políticas públicas y en el aumento y la aspiracional de las clases. Hay clases pobres que pasó a clases media-bajas, clases media-bajas que pasó a clases altas. O sea, hubo una política de redimensionar la calidad de vida. ¿Qué está pasando en esos países? Lo que habría que preguntarle. Ah, que tenemos problemas. Claro que tenemos problemas en Venezuela, no lo podemos negar. Hay una baja estrepitosa del petróleo de 100 a 20 prácticamente vendiendo el parril de petróleo al costo de producción. O sea, hubo en Venezuela, como lo decía el profesor Aristóbulo, en el 2015 no entró ni un dólar. Ni un dólar a Venezuela. Y aquí no se dijo, vamos a pegarle a los abuelos, vamos a acabar con la educación pública, vamos a recortar. Hay 3 millones de funcionarios públicos, vamos a recortarlo a 500 mil. Eso no se hizo. Pero vamos a seguir viendo a Jordi Évole y la entrevista que le salió el tiro por la culata. Veamos el video. Usted me habla de los golpes de Estado de Leopoldo López, como protagonista y como impulsor de esos golpes. Pero claro, usted cada año conmemora el golpe de Estado del 92 de Hugo Chávez. Hay golpes buenos y golpes malos. Es una buena pregunta, no me siento. Son dos cosas distintas. En la tradición latinoamericana, no sé mundial, pero latinoamericana, los golpes de Estado son promovidos por las élites. Para tomar el poder, un grupo económico. Siempre en América Latina, en los últimos 100 años, todos los golpes de Estado, todos, 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 han sido organizados desde las embajadas estadounidenses, desde el Pentágono, desde el Departamento de Estado, todos. Lo que pasó el 4 de febrero de 1992 fue una circunstancia histórica excepcional. Fue una insurrección militar bolivariana. Ah, no el golpe de Estado, entonces. No, fue una insurrección militar. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, sobre ese proceso histórico, ya nosotros hicimos un balance. El comandante Chávez en vida lo hizo. Dijo, más nunca, nunca más, nunca más las armas, nunca más la violencia. Ya hace muchísimos años creo que ha quedado bien en claro el tema de lo que fue la insurrección cívico-militar del 4 de febrero, pero ellos tratan de afincarse porque buscan de lavarle la cara a personajes como Leopoldo López, a personajes como Frey Guevara, que el día de hoy se vivió una situación irregular. A mí me da mucho pensar con los camaradas de Radio Nacional de Venezuela, que están ahí muy cerca, pero... A mí me toca ver eso. Sí, bueno, nosotros los martes... Y yo pensé que iba a salir a un día ahí, pero... Y los lunes hago empanada chilena para llevársela a Freddy Guevara a la generación Migura, a la generación Chatén, y nada, no me reciben la empanada chilena. No, pero ahora tienen esos tipos que no solamente llamaron a, como dicen los españoles, a la sedición, que es lo que le están aplicando a la gente de Cataluña. O sea, aquí quemaron a venezolanos. Y hubo personas que, bueno, eso está en video, eso está registrado, que ya estando muertos los compañeros empezaron a lanzarle piedra y terminaron de vejar los cuerpos. Eso lo hicieron ellos. Y eso lo aplaudían. Y se regodiaban en su grandeza. Entonces, ¿por qué el tipo de pregunta cizañosa, tratando de que como buscarle ellos la vuelta a la caída, y se consiguieron con un muro de dignidad que era el compañero Nicolás Maduro? Pero eso fue todo lo que se toparon, con un muro de dignidad. Bueno, el siguiente video es el video que a mí siempre me gusta pasar. ¿Cuál? Es el video de mi abuelo. El abuelo de todos los 24, de todos los 31. Es el abuelo que yo le digo, abuelo, enséñame a insultar a la gente, y él me enseña. El abuelo que siempre me da un consejo y me dice, lleva el paredón moral a aquellas personas... Que lo insulta con altura. Que lo insulta con altura. El abuelo borrachito de la casa, que siempre, bueno, siempre uno se aprovechaba que estaba borrachito y uno le pedía plata para ir a comprar cosas en la calle. ¿Verdad? Para ir a comprar cosas por... Y bueno, él después, al día siguiente, se sentía mal porque, bueno, me había dado toda la plata. Bueno, vamos a ver al abuelo Franceschi. En vivo y en directo por Sur la Conducta. Te estamos esperando acá, hermano, con los brazos abiertos. ¿Algún día podrás estar aquí o en la nueva escenografía? En cualquier momento vamos a dar una sorpresa. Nada más les estoy diciendo eso. Vamos al video y ya regresamos. ¿Cómo se empieza a hacer relativo lo de la traición de Yoko Ikochiha? Por supuesto que es traidor. Pero traidor, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, para mantener en alto las banderas electorales de la oposición. La misma que ha hecho Caprilito hasta ayer, que ahora se nos metió abstencionista, porque terminó ya cansado de ser gobernador y alcalde de Baruta primero y después ofreido gobernador de Miranda. Ya como se cansó ahora es partidario de la abstención. Mira, abstencionista como ustedes no nos interesan, ¿saben? Ustedes son unos rolos de oportunistas, es lo que son. Que saben que nosotros los abstencionarios los abstencionarios de los abstencionarios. Y ustedes vieron que el chavismo hizo el más grande de sus fraudes y los dejó para el orto, como dicen los argentinos. Y entonces ahora se devuelven para fingir que son, digamos, ¿cómo se llama? Que son gente, pues, de principios, como diría Capriles. Somos de principistas. ¿Qué principistas haganse ustedes, chicos, si nos han vendido el alma? Diecisiete, dieciocho años. Ah, pero ahora se dieron cuenta que están entrampados. Y entonces más nos vale pasar agachados esta vez para no seguir nuestro deterioro. Vamos a abstenernos en estas elecciones municipales porque viene la gran elección, la elección presidencial. Para eso sí necesitamos. Ahí sí ya no hay. No hay fraude, ni hay, ni hay, ¿cómo se llama? Premios menores, no. El gran premio. El gran premio es la candidatura presidencial y la presidencia de la república en un régimen co-gestionado entre el Estado chavista y la presidencia de la MUD. ¿Es eso lo que buscan? Pues, si con ese sueño se levantaron, vuélvanse a dormir, porque esa es una pesadilla de borrachos. El chavismo no va a dejar el poder para entregárselos a ustedes. Vieron que mi abuelo es toda una celebridad, se parece inclusive a mí. Mi abuelo, tú eres mi abuelo del alma, realmente mi abuelo. Ah, lo preciso y deciso. Sigue espetándole ese tipo de cosas. Porque aquí se respeta o se te espeta, como dice Calle 3. Pero qué bonito discurso. Franceschi, por favor, sigue mandando discursos así. Te lo pedimos, señor. Porque es verdad. ¿Cómo hay elecciones buenas y elecciones malas? Todo depende del que está con que te mire. Dice también una canción. Depende, de qué depende. Si el blanco sea blanco, si el negro sea negro. Depende. Si uno sean dos, porque estamos en agosto. Depende. ¿Por qué ellos están enfocándose nada más en las elecciones presidenciales? Porque creen. ¿Ah? ¿A dónde van a llevar el dólar? A la llegada de las elecciones. Esta es una pregunta que hay que hacer. Esta es una pregunta número uno. ¿Va a pasar de los 100 mil? Con el amiguito de ellos que tienen que... ¿Ah? Que cada vez que... Que cada vez que se emborracha. Que ñala, entonces... Cada vez que... Que respira, bueno, él apreta el botón. Cada vez que se emborracha, apreta el botón. ¿Borracho? ¿Ah? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y es verdad, tiene razón, Franceschi. No te... No puedes decir, las gobernaciones no sirven, las alcaldías no sirven. No, las gobernaciones se servían. Las alcaldías no y las presidenciales. Ellos llevan uno sí o no. No, no, claro. En las gobernaciones porque ellos pensaban que ellos iban a lograr, o sea, el cálculo de ellos era que eran 18 gobernaciones para ellos y 5 para nosotros. Yo creo que ellos hay que comprar una calculadora nueva porque estas cuentas en verdad... No, no, no están dando las cuentas. Y ahora bien, es verdad, o sea, un tipo que se ha lanzado como cuatro veces a presidente, que ha perdido todas las elecciones, ¿verdad? Como Capriles Radofsky, que te diga ahorita y que te hable de abstención. Porque además Primero Justicia, ya Primero Justicia no está promoviendo a Julio Borges. ¿Ustedes saben quién es el candidato presidencial de Primero Justicia? Bien. Se está gastando 40 mil dólares mensuales en publicidad en redes. Bien. Carlos Ocaris. ¿Mentira? ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Fue el... ya fue? Fue a España, lo ungieron y volvió. ¿Hay chamo? Porque viene el 17 de diciembre, vienen las primarias presidenciales de la MUT. ¿Sí la van a hacer por fin? El 17 de diciembre es lo que se tiene estipulado. ¿Y la van a agarrar justamente el 17 de diciembre? Claro, el accidente de Bolívar, ¿no? No, la muerte. La muerte de Bolívar, sí, 24 de junio. Ah, pues nació en... Ya me parezco a Rosales, ¿viste? Porque te estás juzlando a Rosales, te mandó la mala vibra. Sí, 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 sí. No, 1783, 1830, 47 años tenía Bolívar cuando murió. Pero te lo juntan con palabras. Carlos Ocaris. Ramos Aluc. Henry Falcón. Henry. Tres personas que se van a lanzar de candidato presidencial. Capriles no va para el baile. Leopoldo López no va para el baile. Mendoza no va para el baile. ¿Qué crees que va a sacrificar todo? Este es el candidato del padre Palmal. Del padre Palmal. Veamos qué pasa. Mientras tanto, nosotros estamos tratando de garantizar... Porque es que ellos dicen, si ganamos la presidencia, ¿qué nos vale a nosotros la gobernación y la alcaldía? Metemos a todos los chavistas en una fosa común y se acaba todo. Y también tienes en una cosa razón, Francesca. Nosotros no somos tan huevones para dejar el poder, hermano. Y además porque sabemos cuáles son sus planes. Sabemos cuál es la estrategia. Sabemos lo que significaría para el pueblo que ha pasado circunstancias difíciles, económicas, que no la tenemos fácil. Que nos están dando hasta con el tobo. Que nos están dando hasta con el tobo. Que tenemos que ver a venezolanos que dicen, no, bueno, cércale por ahí, quítale la plata por este lado. No le prestes más plata. O sea, se van a Standard & Poor's. No vayan a refinanciar la deuda. Van al Banco Central Europeo, el Banco Alemán. No les vendan medicina. No les prestan plata. No les vendan medicina. No, no, que se mueran de malaria, que se mueran de lo que sea. No vayan a vender. Y con toda la plata, papagalan efectivo. Es a eso a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Y eso es lo que el pueblo tiene que significar. ¿Usted qué cree? Que la burguesía va a llegar y va a decir, bueno, para paliar una crisis económica viene un bono navideño. O los trabajadores de BTV. ¿Verdad? Que el compañero Ernesto Villegas, bueno, peleó su contrato colectivo, como los de Cantebé. Cuando aquí ellos llegaban, Felipe González, en una rumba, dame la Cantebé ahí, que yo la privatizo. Dame la, mambe, botín. Listo, eso era todo. Pero bueno, tenemos otro... Cosas veré. Tenemos otro video, se llama Julio Coco, apareció. Este hombre... Tiene futuro. Tiene futuro. En el stand... Comedy de la política. Él hace stand-up comedy, yo hago... Stand-up comedy. Stand-up comedy, yo hago sit-down tragedy. Vamos al video y ya regresamos. La situación de estos cuatro gobernadores ante la constituyente abre, grafica algo que tenía, y esto, cuidado, si no, años, y es que no hay vida. La MUD es una coalición electoral de partidos y por eso se transformó a sí mismo en un partido que tiene tarjeta electoral en el CNE y todo. En el momento que definitivamente se cierra cualquier camino electoral para desplazar a la dictadura de Maduro, obviamente que la MUD muere. Tiene que haber un nuevo formato donde efectivamente el campo opositor o la inmensa mayoría del campo opositor se sienta claramente expresado, donde las personas que estén allí no sean representantes de sí mismos o de parte de sus partidos, porque también hay que decirlo, a veces ni siquiera representan a sus partidos sino a parte de sus partidos. A veces el señor Julio Bones dice alguna cosa y el señor Capri les dice algo completamente distinto. Entonces, para que esa misión tenga éxito las personas que tienen que estar allí tienen que ser representantes de todo el campo opositor. Tienen que tener un mandato claro de todo el campo opositor. Ocurre una fractura que en mi opinión es una fractura demoledora dentro de la oposición. La oposición está en una posición muy difícil para poder rescatar cualquier propuesta. Olvidemos por un momento si la propuesta correcta es la propuesta de continuar una vía electoral, de tratar desesperadamente de mostrar esa mayoría que sigue existiendo del país que quiere cambio o los grupos más duros o más radicales que piensan que tienen que ir a una protesta nacional, etc. Es decir, cualquiera de los dos que tenga razón no es ni siquiera el punto central. El punto es que ninguna de esas dos fuerzas en este momento podría tener éxito porque están fracturadas. Y al fracturarse sin una posibilidad concreta de reconstruir esa relación, la verdad es que yo diría que este es el peor escenario de la oposición en 19 años. Sí, bueno, siempre se recuerda son las frases lapidarias y creo que la de León fue este es el peor momento político de la oposición en más de 16 años, yo creo que más de 20 años. pues ellos han llevado tablas después del paro del paro petrolero este de 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 11 de abril llevaron tablas también durante muchísimo tiempo. Luego del 2014 llevaron tablas y ahora este la gente está preocupada por otro tipo de cosas pues y está entendiendo otro tipo de cosas de hecho tengo panas como todos pues todo el mundo tiene un escuario de la familia o un amigo escuario y son como una especie de tamagotchi. Sí, ellos están ahí pues ellos siempre están ahí tú le pones la pilita y uno los escucha los soba y tal y el pan a Messi en cuestión de eso al pan a los soba también hay que soba a los amigos porque si uno soba a los amigos vienen a otras amigas y los soba obviamente camarada pues faltaba más el chavista está muy lleno de amor y de penetración ideológica bueno yo todavía no he llegado allí pero bueno uno va haciendo la chamba ay mira esta es otra persona no pero el pan incluso guarimbeaba vale es el que se pone capuche entonces me dice todo lo que hicimos de estos tipos se fueron se fueron a pedir por el mundo de que nos bloquearan y en verdad nos bloquearon lo que hicieron fue recaudar millas lo que hicieron fue ahorrar millas y le da entendiste que nos echaron la vaina puestos carados mientras nosotros seguimos aquí no nos vamos a ir para ninguna parte mientras ellos están en Oruba en Aruba en La Romana en Miami relajado en Brickel usted supuestamente apostó todo por una supuesta esperanza que se desinfló porque todos los sólidos se desvanecen en el aire ahí están calladitos otra vez se la condicionó toda la autopista aquí en Caracas la Francisco para que la quemaron la saquearon tumbaron todas las bombillas bueno ya tienen luz otra vez ya se la alumbraron ahí tienen pero están calladitos no han dicho nada la van a dañar nuevamente te recordarás esperamos que no están por ahí por la Panamericana en el kilómetro 23 estaban tratando de guariviar eso me dijeron en un grupo de whatsapp no ya estaban saliendo muchachos encapuchados por ahí viene una onda una onda bueno ahí aquí tenemos uno y creo que la pretenden activar en diciembre que ladillao son hermano yo te digo algo es peligroso el béisbol no sé la navidad hacer algo una lucha de almohada cuerpo a cuerpo no sé cualquier cosa una pelea de barro miren tenemos un video del señor Jair Muñoz sí lo acompañé porque es que no solamente el tema fue que bueno sí salió a la derecha de la gobernación bolivariana del estado Miranda pero ¿qué hizo Capriles? ¿qué dejó Capriles ahí? porque está el pana Héctor echándole un camión y va para adelante pero aquí la gente tiene que saber cuál fue el desastre que nos íbamos a ver esto cortiquito rapidito y conciso y ya regresamos a la zurda de Chávez estamos en la autopista Gran Marical Ayacucho estamos en la salida del puente del túnel de Turum también rumbo hacia Guarena y bueno hemos encontrado lo que era la sede de transporte de protección civil hemos visto pues en Franco Abandono más de 22 vehículos totalmente desvalijados o sea que quien operó aquí operó mira con una complicidad interna vemos también como hay equipos pues que estaban dentro de las ambulancias como fueron inclusive hasta destruidos botes para salvar vidas se encuentran aquí totalmente destruidos nosotros hemos venido a hacer una inspección judicial nos hicimos acompañar de tribunales para levantar la información y no descansaremos es la instrucción que tenemos el ciudadano gobernador Héctor Rodríguez es la instrucción que tenemos el presidente de la república desenmascarar a la derecha sacar actos de corrupción y presentarlo para que los responsables sean aprendidos y paguen al país ante este desastre eso fue lo que se encontró ahí eso es la base de protección civil que debería de ocurrir cuando tú vas a Viejuerote o Arenaguatire mira a mí me contaba Yair que 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 los tipos no iban tanto a esas oficinas que Yair se encontró con afiches de Diosdado Cabello cuando era gobernador en la oficina de procurador en la oficina de procurador o sea los tipos no estuvieron en la gobernación los tipos hicieron un desastre se robaron los carros se robaban los motores se robaban los cauchos ¿ah? ¿qué onda? que tenían un montón de flotas nuevas de carros hoy conversé con una compañera también que está trabajando ahorita allá del equipo del Panaisto y mi senegra Casa Amarilla que es el palacio del gobierno huele a moho o sea nunca iban la la nunca no entraban a la sala de la gobernación nunca había nadie ahí entonces todo todo era oscuro guardado lleno de moho así es Capri es un personaje enmohecido eso es lo que pero miren tenemos el video yo te dije el video el video 32 a propósito del tema de la carne a propósito de la batalla económica los compañeros de TV Pueblo estuvieron haciendo un recorrido veamos este video ya regresamos con más de Zurda Conducta ya queda media hora para nosotros irnos la mesa que vemos la mesa que vemos tú le dices también ¿a quién vas a facturar? no la guía la mesa que vemos tú le dices un camino de lleno la mesa que vemos la mesa que vemos ¿qué? él 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 el viejo mira ahí hay pollo hay carne hay carne hay carne ¿por qué no lo vende hermano? no, no porque te lo mandaron a sacar el cocito ahorita allí y esa carne que está allí ¿por qué lo vende? ¿están esperando hermano? ¿por qué no lo vende? ¿por qué no lo vende? porque está todo no, hermano tú también vas a poner una excusa hermano tú vas a poner una excusa entonces yo te lo hice una cosa y ahí enfrente lo tienes que caliente o lo interferes ahí también no tiene frío o si no tú estás incumpliendo la norma para mantener los alimentos que van a la venta déjame pasar para mandar a sacar esa carne que ellos supuestamente que le ven a buscar le dijeron que nos lo tardaron para afuera cuando no quieren factura sacalo para la venta sacalo para la venta sacalo para la venta sacalo para la venta todas partes todas partes repítate pero eso sí eso es importante el acompañamiento de usted yo soy que adicto para los demás señor compadre ¿cuánto fue? ¿sí? ¿habrá ahí compadre? ¿dónde está? ¿dónde está? mira, mira tú tienes que sacar todo esto a venderlo yo no tengo problema yo no los escucha no tengo problema yo estoy a disposición de lo que usted diga bueno, mira llámate el coronel ahí el coronel Gonzalo lo único que yo le digo yo le decía algo de corazón de corazón busquense un punto donde nosotros podemos vender al pueblo pero yo aquí no voy a vender ese pescado porque yo lo vendo aquí en el mercado ese es sincero y los que están en la playa me lo compran y después lo venden más caro ¿tú lo vas a vender? yo lo vendo usted me llama un puto bueno, para una plaza no hay problema vamos a coordenar para que este señor venda aquí al precio justo al precio que te está decidido todo este pescado que está aquí nosotros nos encontramos acá haciendo un abordaje como parte de las instrucciones que dio nuestro comandante un plan de fiscalización integral a nivel nacional en el marco de la gran misión de asentimiento soberano aquí hemos venido de la mano con el pueblo de la mano de la imperfecta unión cívico-militar con nuestra fuerza armada con su pueblo el Tundé el Tundagro a pasar una revista integral hemos encontrado muchas fallas sobre todo lo más importante que todavía persisten no uno lo crea persisten dueños de negocios de calicería creando esa sensación de desabastecimiento en este punto en esta carnicería hemos encontrado las carnicerías vacías cuando vamos a las cabas están full de pollo full de carne full de pernil es decir tenemos todo aquí no hay desabastecimiento ustedes quieren saber por qué en esta carnicería no había carne vean este video pero no hay desabastecimiento porque en esta carnicería se rectangla es una cadena que tiene la cuadrita y en los besos del pueblo de arriba no tendrá más carne pero en el lugar mirando como, es allá, ahora primero vibro la carne a la boca en el mercado, ya en el marido está todo parado, ya está parado todo, ya está parado todo estamos parando todo, y el ganadero es el que lo aumenta, no se suena siempre le preguntan lo que me suelto es eso, no, lo que por eso te pagamos, aquí no vamos a despararla el ganador no estaba aquí, no la había parado aquí, no era así por qué, por qué, por qué el ganador aumenta los cohesores de esa manera el ganador en que los cuatro tienen que pagar si quieren trabajar y el mayorito es que si quieren trabajar todo el trabajo si a ti no es que todos los tomamos y la gente no está jugando la verdad 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 y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pura psicología conductual. ¿Ah, tú vas a seguir apoyando a este gobierno? Toma. Toma. La ley del garrote y la zanahoria. El día que vote por la derecha, vamos a ver. Ojo, y los precios van a seguir igual. Porque después, ¿quién controla la Doral Today? Después de que se creó esa arma, un tipo que tiene la posibilidad de bajar el dólar a 20, compra todos los dólares y después lo sube al día siguiente a 70. Y eso se lo han hecho, eso lo hicieron, ¿te acuerdas que a mitad de año? Ellos lo hacen es para eso, cuando ellos bajan el dólar drásticamente. Es para gastar dólares de la gente. Y la gente se volvió loquita y de repente al otro día amanecen 17 y todo el mundo se quedó así, estúpidos que le siguen el juego a la cuentica, chicos. ¿Hasta cuándo? Pero también lo que dice el muchacho, y eso pasaba mucho, y eso también lo hemos venido observando con el sector de los pescadores, ¿no? Que hizo la misma, por eso yo me quedé enfocado en esta reflexión que hace el muchacho. Dice, ah, si yo vendo barato, pero cuando yo voy al centro comercial, me quiero comprar unos zapatos, cuestan 7000 bolos. Porque con el pescado no puedes decir, no, que eso es importado. No. No, tú sales, ¿entiendes? Estás en Adícora, en Falcón. Tú sales, los muchachos salen, y se traen un montón de pescados, lo mismo en La Guaira, lo mismo ahí en Chuao. ¿Y entonces? En Choroní. ¿Qué es caro, ¿verdad? Ah, pero claro, después llega el portugués que te compra y que llega, y entonces a todos los pescadores, todos los pescados que ustedes trajeron en el día los compro yo. Ojo, digo portugués, no es para nada, se los obvio, o sea, solo que ellos... O sea, la mayoría, pues la mayoría, son mayoría en este rato. Eran los que tenían las cabas, eran los que tenían los camiones, ¿me entiendes? Eran los que tenían el cuarto frío, ¿está? Y eso es lo que después te dicen, no, este pescado cuesta tanto, y después llega el mayorista. Que es el peor. Ah, y por eso, ante el mayorista, tenemos el video del señor... De hecho... La cabamanía. El chamó dijo una frase ahí, contundente, dice, los precios no los pone el presidente, lo ponen los mismos venezolanos. No, bueno, pero ya salió, ahí estaba el compañero Rodríguez Cabello, ahí estaba el compañero de la ZUN de... William Contreras. William Contreras, camarada Contreras. Camarada general, Fabio Zabarse también estaba por ahí. Fabio Zabarse también estaba ahí, saludos Zabarse, no te he vuelto a visitar, hermano. Zabarse, te queremos. Pronto te volvemos a visitar, porque el señor Rafael Lacaba, que a propósito, creo que trae a Bad Bunny, el reggaetonero, en estos días. No digas eso, no era surprise. No, no, ya él lo dijo, ya. Y viene el compadre de él, el viejito que vaya. No, eso sí no lo diga todavía. Ah, ok, moca pues, ah... Viene, viene... Bad Bunny. Bad Bunny, allá para Carabobo. ¿Vas tú ahí? Yo creo que sí, negra. ¿Vamos a conocer a Bad Bunny? No sé, miren lo que pasó en... ¿Cómo se llama? En Carabobo en estos días, para que usted se dé cuenta. Suéltalo ahí, DJ. ¿Qué es esto, chamba? Ahí está, es de verdad. Es de verdad. El carro de Drácula existe Ya salió Para que ustedes sepan ¿Quién se quiere echar una vueltica ahí? Y viene en varias versiones Y viene en versión yutón, oíste Para montar un poco de gente ahí ¿Por qué? Porque los bachaqueros, porque los usureros Todos tienen que terminar en el pote Por eso es que la gente está diciendo Quiero el carro de Drácula para todo el país En mi comunidad Y el presidente lo dijo Es una expresión, ojo Pudiésemos decir una expresión fantasiosa Que denota y que está en la búsqueda de la justicia El carro de Drácula ¿Ve? Y ya empezó a salir las hundes Salieron las redis Y van a peinarse todos los comercios Porque es necesario, hermano Porque se volvieron locos Se volvieron locos No puede costar un par de zapatos Ocho millones de bolívares, hermano ¿Ah? Un pantalón Un pantalón, un millón de bolívares Ochocientos mil bolívares No, si está barato ¿Ustedes qué quieren hacer? Tres millones de bolívares No, pero ¿qué están haciendo? Yo que no puedo ir al Zambí Pero la gente que me dice que va al Zambí No hace una locura Horrible, hermano ¿Ah? Tendríamos que robar Para poder mantener ese estilo de vida Lo que pasa es que Venezuela No tiene la cultura Que tienen otros países Es que la cultura del boicot Es cuando todo el pueblo Organizado Decide no comprar Cierto y determinado producto Durante cierto y determinado tiempo Eso obliga A que se desesperen Los comerciantes Inescrupulosos Y terminen echando para atrás Incluso los presos Entonces, si aquí Tuviésemos cultura del boicot Aquí el cuento sería otra Pero el mismo venezolano De manera cultural Termina apoyando esto Entonces, ¡ay! Esto es culpa del gobierno Pero van y sacan ¿De dónde sacan? No sé Porque al final de cuentas El que está comprando Es el mismo que te vende a ti La carne cara El mismo que te bachaquea A ti incluso La caja de Kla Para poder pagarle caro El tipo que te vende El pantalón En dos millones de bolivares Entonces terminan Enrollando al pueblo En un círculo mafioso En un círculo mafioso Y vicioso Video 19 Por favor Para que lo pida A propósito del prontuario Hay personas que no tienen currículo Tienen prontuario Prontuario Yo hice un programa una vez así Hace año Empezando mi carrera en Ávila Se llama Currículo o prontuario Currículum o prontuario Miren, vamos a pasar este video Video a propósito Del enano de Guevara Ya regresamos Nosotros tendríamos que Aferrarnos al último Mecanismo constitucional Que está planteado Nuestra carta magna Que es la desobediencia civil El 350 Un paro cívico nacional Activo de 24 horas Como mecanismo de presión Vamos a convocar Un gran movimiento De lucha cívica nacional Este jueves Mantenemos el llamado A marchar al Palacio de Miraflores Hasta que se dé el fiebre De la dictadura Que aquí el foco No ha cambiado Que el foco de esta lucha Es salir de la dictadura Y llegar a la libertad De Venezuela Firma Italia Hacemos un llamado Para prepararnos A tomar las calles Necesitamos mantener La presión de la calle Tenemos que empujar Hasta corredar a la dictadura La verdad es que se dé el fiebre de la calle Y la que está en el fiebre de la calle Ya lo ha cambiado La verdad es que se dé el fiebre de la calle Para que no sigamos cayendo en un camino Que lo único que pueda lograr es el oxígeno del gobierno Necesitamos reactivar la presión Se equivocaron con nosotros A nosotros no nos meten miedo Y este pueblo no se rinde Y va a dejar de pertenecer los motivos La calle es el elemento de presión máximo Que va a poner en crédito para la dictadura ¡Calle, calle, calle! ¡Para de los medios la fuerza! 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 Por tanto, el riesgo de que lo detuvieran en cualquier momento Era mucho Era mucho ¡Ay! Dime de lo que presumes Y te diré de lo que careces ¿Ves, Freddy? Que la vida no es así La vida no es una mantequilla No es un paraíso de miel ¿No? La vida no es... La vida no es ese fetiche En que ustedes convirtieron su supuesta lucha por la libertad La vida que es... La vida es estar a dos cuadras de donde trabaja Carvajalino Que se baja del carro Y ve hacia la esquina Un montón de encapuchados Diciéndote que también quieren asilo En Chile Porque ellos sí pusieron el pecho Y ellos no Por la libertad Y ellos sí atacaron a los policías Y ellos sí se enfrentaron con todo el mundo Mientras tú comías en las Mercedes En un Audi Escoltado por cuatro personas ¿Ves? ¿Ves que no eres tan...? ¿Ves que la comunidad internacional no ha salido a decir nada de ti? ¿Ves cómo huye Con una estela amarilla Por problemas estomacales El señor vampiro? ¿Ves cómo ustedes no tienen la capacidad Y la hidalguía de enfrentar Las dificultades Y de asumir Sus errores? Me imagino que debe estar viendo El señor Freddy Guevara O debe estar viendo Netflix O cazando Pokémon O cazando Pokémon Go En el jardín En el jardín De la Embajada de Chile ¡Qué incomodidad! ¡Qué feo! En lo que quedaste ¿Cómo te vas a escapar? Freddy A ver, dinos Por un túnel mágico ¿Ah? ¿O esperarás en la próxima En la próxima fiesta de Halloween Y te disfrazarás de Blancanieva Y los siete nanitos? Uno de los siete nanitos ¿Ah? Y chicos Y ni siquiera había terminado De desempacar la maleta El cepillo de dientes De la Embajada Cuando ya Mejía Ya le había tumbado el coroto ¿No? Y lo otro Y lo otro es La generación UCAT La de Ugalde El apéndice de Ugalde ¿Dónde está? Por ahí hicieron un reportaje Sí, sí, sí Yo te lo pasé No sé qué medio es Un medio de derecha ¿No? Sí, claro ¿Cómo no? Pero les dio en la madre ¿Oíste? Ah, pero ahora sí Yo le digo al periodista Ahora sí tú vas a decir ¿Quiénes son estas ocho joyas? No seas malo Todos están en el exilio ¿Por qué no crean ese gobierno paralelo Y fantasioso pudiese ser? Yo también tuve un sueño algún día De tener una ciudad Que se llama Petrópolis Pero fui una vez a Brasil Y ya me había dado cuenta Que existía Que ya existía Sí, existía por allá en Brasil ¿Ese puede hacer qué nombre? Ah Guarindópolis No, porque crean Deberían crear un país A su imagen y a su semejante Ya le demostré Puede ser su presidente Pero desde el exterior Porque a ustedes les dan mucho culillo Mientras Hugo Chávez Mientras Diosdado Mientras todos ellos Asumieron la cárcel, hermano Y no pidieron ni perdón Ni permiso, hermano Ahí se quedaron Asumiendo En Ramo Verde alguno En el cuartel En el San Carlos En el San Carlos otro En Yare terminó De pagar condena al presidente Chávez, en Yare En Yare Presos comunes Mientras ustedes salen Ay, por favor Que la abuela de Pinochet Me cubra Con su manto calado Quiero agua caliente Ah Qué cosa tan horrible Miren lo que le dice El señor Manuel Rosales A Guanipa Veamos este video Y ya regresamos A esto, qué bello Parte final Si 50 países del mundo Tomaron la decisión De no respaldar Esa constituyente De no reconocerla Íbamos nosotros A juramentarnos A esa constituyente Para que nuestra foto Le diera la vuelta al mundo Y estuvieran diciendo Ahí está un gobernador De la unidad democrática Reconociendo a esa constituyente No podría verles a ustedes En la cara Qué vergüenza Le quedaría yo Hay gente que me dice Mira, pero ¿Por qué tú te postulaste A gobernador? Si quien convocó Esa elección Fue la asamblea constituyente Y al participar La estaba reconociendo Mi respuesta es Mentira Yo conversé con él En varias oportunidades Es más El día de los resultados Yo estaba con él Y por cierto Se tomaron algunas decisiones Allí Se hicieron algunas conversaciones Que no tengo por qué Revelarlas Pero sí Fíjate que yo le Coincidimos En que Como decíamos Había que estirar la liga Y él estaba de acuerdo En que buscaron Una salida intermedia Y Algunos factores Estaban trabajando Para buscar esa salida intermedia Entre otras Que él fuera A reunirse Con la directiva De la asamblea nacional Sin juramentarse Y de ahí pasaba A la asamblea nacional Constituyente A otra reunión Con la directiva De la ANC Que estaba en el mismo palacio Y eso se estaba trabajando Ahora yo le dije a él Lo último que tú puedes hacer Y tienes que pensarlo muy bien Es tirar esa gobernación Al tripote de la basura Pero más allá de eso Él estuvo en el sur Consultando los sectores Políticos Económicos Sociales Culturales Y más del 90% Le dijeron que tenía que juramentarse Que debía juramentarse Ahora ¿Quién le dio la orden aquí? ¿Por qué se la dieron? Ya esos detalles no los conozco yo Mejora Vengo a traer esto aquí Para que sepan Que vamos a luchar Porque tengamos condiciones Condiciones Para poder participar En el proceso electoral presidencial Que a final de cuentas Es el proceso electoral importante En este momento En Venezuela En este momento en Venezuela No, es demasiado frustrante Un tipo que gana una elección Y que no se quiera juramentar Ante la Asamblea Nacional Constituyente Y ante él Y ganar la gobernación Ahorita estuviera Fuera gobernador Bueno, aunque Qué bueno Porque además También va a mostrar la casta Nuestro compañero Camarada Amigo Que sabemos que va a ganar Esa elección Más conocido en los bajos fondos Como Omar Prieto El gobernador El gobernador del Zulia El mejor alcalde de San Francisco Y dicen que era uno De los mejores alcalde del país Por todas las cosas que hizo En tan poco tiempo Allá en San Francisco Pero qué tipo tan nulo Aparte que Él se fue Porque él se fue a chillar Afuera de Estados Unidos Y regresa Y vas a lanzarte Una asamblea En el paraíso Ahí en Caracas Él tiene que estar en el Zulia Pero ni siquiera Vete pa'l Zulia Da la cara Ni siquiera está en la feria A propósito Está en la feria de San Francisco Mañana, mañana es 18 No, mañana baja la China Sí, mañana Mañana baja la Chinita Sí, pero la feria de San Francisco Ya empezaron Tenemos Twitter Señor director Vamos rápido con los Twitter Que ya nos vamos Arroba Reni Guevara 2 Dice Apoyo total y absoluto A Gabriel y a los guerreros Pedro, Mango, La Negra y Ricardo Lealtad alterna a Chávez Y que vivan los Guaraguados Guaraguados somos todos Arroba Darwin Gelara 09 Este video de la zurda de Chávez Asusta No hay peor cosa Que la inteligencia artificial Y más usada para la guerra Arroba rojo bombillo Ojalá esa inteligencia artificial Se utilizara para el problema De los alimentos en el mundo Ir sin afrontar Y después lloriquear Como la propia víctima Eso es totalmente ridículo Falta de bolas y seriedad Arroba Sí Ero A la oposición No le gusta la empanada chilena Le gusta el paquete chileno Eso es verdad Eso es verdad Caro Odrec Dice Buen programa No soy partidaria del gobierno Pero me indigna ver Como entre venezolanos Ser maldice Ah bueno Agarre ahí pues Sí Aquí tienen un bochincha Aquí atrás Arroba Mari Belusa Estas lágrimas de leemos Fueron como de cocodrilo Mira Arroba Se ganó la Lupe de oro Lesnerca dice Os están reventando Con el efectivo Nos están reventando Con el efectivo Maracay Ahora bajaron la comida Para cartar el papel moneda La transferencia Duplica el precio del producto Así Claro Arroba Ercotua Maduro es el conductor de victoria La victoria del pueblo Aguerrido De la juventud de oro De nuestros abuelos De la Venezuela libre Miren Tenemos que irnos ya Nosotros nos vamos Nos vamos Los dejamos Los vemos el próximo Jueves Nos vemos Oyeron señores Para que sepan Para que sean serios Para que se organicen Pendiente y vista De las redes sociales Pendiente y vista De todos los acontecimientos Que se presenten Estamos activos Y dispuestos Para la victoria ¿Es la canción de la Cava? ¿No? Sí ¿Así? Sí, porque salió El carro de Drácula Pendiente que viene Bad Bunny Bad Bunny El reggaetonero Bad Bunny Ahí estamos No vamos Chao Hasta luego Los dejamos con video Rafael ¿Alguna vez has expresado Tu descontento En las redes sociales Con la situación Política o económica Española? O peor aún ¿Has compartido Artículos O videos de RT Al respecto En Twitter o Facebook? Si es así Tengo noticias Para ti Tú No eres ¿Quién creías ser? Tú Eres un bot Del Kremlin Y no intentes disimular Porque el diario Del país Se ha descubierto Y esta vez Sí que tiene las pruebas No es la primera vez Que el periódico Generalista De mayor difusión En España Responsabiliza a Rusia Por lo que ocurre En su propio país Ni será la última Mientras se encarcelan Activistas políticos Raperos Tuiteros Y sigue sin saberse ¿Quién es el misterioso M. Rajoy Que cobró De la caja B Del Partido Popular El país publica Un promedio De un artículo diario Con el mismo mensaje Rusia Desestabiliza La democracia española A través de su Medio propagandístico RT Como lo de repetir Rusia 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 Una y otra vez Estaba voliendo cansino En uno de los artículos Más recientes Decidieron combinarlo Con un clásico Que nunca falta En esas ocasiones Venezuela En su afán Por independizar Cataluña A los famosos Hackers rusos En esa ocasión Se le sumaron Redes chavistas Anuncia el país Para redoblar El efecto aterrador Ya desde el titular Aunque a juzgar Por las redes sociales El efecto logrado Fue el contrario Y cuando en RT Empezábamos a temblar Con el anuncio De un pormenorizado Análisis De 5 millones De tweets Con lo que nos encontramos Fue con pruebas Como una cuenta De algo más De 3.000 seguidores Que se define Como chavista Y que apoya A los independentistas Catalanas O descubrimientos Colosales Como que desde Venezuela Se compartiera mucho Un artículo Con declaraciones De Maduro Sobre Cataluña En el artículo Escrito por el director Adjunto David Alandete No hay enlaces A los estudios Que menciona Pero si hay varios links A otros artículos Del país Escritos por Sí Por David Alandete Que a su vez Citan a otros También escritos Por el mismo David Alandete Citando a David Alandete Para demostrar Que David Alandete Tiene razón En fin Ya lo mostramos Hace un mes Pero no está de más Recordarlo Las noticias De la policía Golpeando votantes En Cataluña También fueron Ampliamente difundidas Por la CNN BBC Que titularon Con palabras Como represión Violencia Y hasta vergüenza También el encarcelamiento De los líderes independentistas ¿Cómo se explica eso? ¿El Kremlin Y sus tentáculos Cibernéticos También controlan A medios tradicionales De otros países? En RT nos preguntamos ¿Por qué en un momento Crucial Como el que está viviendo España Un periódico Con 40 años De trayectoria Insulta tanto La inteligencia De sus propios lectores Con una avalancha De artículos Desprestigiando nuestra labor Tal vez La clave esté En esta frase Escrita Por su director Asunto En el país Son conscientes De que están perdiendo Influencia En la opinión pública Pero en lugar De analizar Su propio trabajo De forma autocrítica Prefieren creer Que las personas De carne y hueso Que manifiestan Opiniones distintas A las suyas En las redes sociales No existen Que quienes los critican Son voz rusos Que los lectores Que están perdiendo Son manipulados Por el Kremlin No La causa De sus problemas No está en Rusia Y si siguen empeñados En cerrar los ojos El golpe Que se darán Contra la realidad Será mucho Más doloroso Y si siguen empeñados No está en Rusia Gracias.